Buenas tardes, República Dominicana. Yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Debo informarle desde ahora que es lo más bello y lo más lindo que van a ver esta tarde. O por lo menos durante todo el día. No creo que en el día hayan visto algo más bello que yo. Ni lo van a ver tampoco. Soy lo más bello que ha llegado a sus ojos. ¿Ustedes no dudan? No, no. ¿Ustedes son capaces de dudarlo? Nunca, nunca. ¿Eh? Nunca. Sí, porque es que el vecino, el de al lado, es el que menos ve la belleza y los atributos de uno. Seguro. Solo lo ve si le dan. Ah, esto sí va a dar. Por si no le dan, uno de los más malos. ¿Pueden entender? Sí. Qué bien. Debo decirle que hoy es, creo que el último día del novenario de la muerte de Johnny Ventura, del novenario que hacen para, un ritual que le hacen a todos los difuntos. El de Johnny Ventura será hoy. Y será en la iglesia de ahí de Arroyo Hondo, una iglesia de Arroyo Hondo, de acá, por allá, hasta ahí Fautino. Ahí está, por ejemplo, miren ahí, ahí están todos los datos de la misa final que le harán a Johnny Ventura, ¿verdad? Ahí en Arroyo Hondo. Todos están invitados. No es con esa tarjeta, es una invitación que se, una esquela de invitación, pero todos, aunque no la hayan recibido, pues están invitados a esa, a esa misa que será ahí en la, en la Mía Mateo, en Arroyo Hondo. Ahí en la calle, ahí está, en una iglesia que está en la calle, a mí a Mateo. Ah, bueno, ahí está. Pueden leerla bien. No dejen de ir a darle el último adiós a nuestro gran Johnny Ventura, ¿verdad? Pues sí. Hay una información que me ha llamado mucho la atención. Ay, vamos a ver. Yo desconocía totalmente esa, esa influencia que tenía el pollo en el gusto y en el estómago de los dominicanos. A tal punto que cuando falta el pollo o sube la carne, el precio del pollo, hay una protesta. Sí. Ahora mismo, la demanda del pollo ha subido, ¿por qué? ¿Ustedes se imaginan por qué? No, no, no. Hay, hay fenómenos, mira, si es, si es un cobrador no me la ponga, ¿eh? Si es depresiva tampoco me la ponga. No quiero llamar depresiva, eso es mi camino. Pues sí, hay algunos factores que, que provocan o disparan, ¿no? La demanda del pollo. Ustedes se imaginan cuáles son. ¿Cuáles son? Uno es, por ejemplo, el crecimiento del turismo. Ok. ¿Verdad? El turismo, con la hotelería, demanda más pollo. Sí. Otro es, la bonanza que se está viendo ahora, porque está abierta la economía y todo el mundo está más o menos trabajando, el empleo creció y el dinero creció, creció y se está comprando más pollo. Sí. ¿Pueden entender? Eso dispara la demanda. Pero que resulta que los productores, en vez de elevar la producción para atender la demanda, le suben el precio a la producción que tienen. Sí. ¿Pueden entender eso? Sí. O sea, abusando. Porque es un abuso. Un abuso a la sociedad. ¿Pueden entender eso? Entonces, ¿por qué yo vivía en... Ahí están los pollos, ahí viene la fotografía de un pollo. Porque yo nada más con ver los pollos tengo para no comérmelo. Ajá. Porque si usted me dice a mí que lo que escasea es el faisán, o el pavo, o el pato, ¿verdad? O cualquier otra carne de ave exótica. Yo no te digo nada. Pero un estúpido pollo, para que la gente esté protestando. Yo vi bien entonces que agricultura abra la importación de pollo. A ver si así el precio baja, ¿verdad? Y la demanda también se calma. Por eso mi gran amigo y hermano Limber Cruz, está por ahí Fautín. Ya me la quitó. ¿Es enemigo de él? ¿Eh? ¿Es director enemigo de mi hermano Limber? ¿Eh? ¿Es de Limber? ¿Es de Limber Cruz, mi hermano? Yo mismo que tiene todo el programa. ¿Es enemigo de él? ¿Eh? ¿Eh? Que no me diga que lo lleven allá. ¿Y ese hermano soy yo? ¿Eh? Hermano mío. ¿Es de Limber? Y mi hermano Lindbergh, Lindbergh Cruz, pues ya ordenó y anunció que para paliar, para mitigar ese aumento exagerado del precio del pollo en el mercado, ha abierto la importación de pollo, ¿verdad? Ha abierto la importación de pollo para que la gente pueda comprar el pollo, comer pollo, al precio normal. Porque si algo extraña, yo no estoy criticando con nadie, yo no tengo que criticar a nadie porque el que coma el pollo, que coma su pollo. Yo no como pollo, pero el que come pollo, bienvenido sea. El caso es que si algo extraña es que, ¿por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué un pollo importado que lo producen allá, lo crían allá, lo matan allá, lo refrigeran allá, lo transportan de allá, sale más barato que el que producen aquí? ¿Eh? ¿Alguien tiene una explicación lógica para eso? Que un pollo de la granja de aquí cueste un millón de veces más que un pollo que traen de fuera. ¿Eh? Vamos a hacer la pausa, volvemos en breve.